Nace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? No condena el pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero DJ Diego Mies Si a tu corazón yo llamo Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y hoy que enloquecido vuelvo Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No, no, no No queda más que viento No, no, no No queda más que viento No queda más que viento No, no, no